bueno mis amigos estamos nuevamente aquí con otro vídeo pues el día de hoy decidimos venir por acá en el campo echar una deliciosa refacción como todo chapín verdad siempre hecha su refacción donde quiera que esté entonces ahí que traes de refateo yo pues no traje nada y están en las bolsas ahí lo que pasamos comprando en la tienda pasamos comprando golosinas y muchas cosas que ustedes enseguida van a ver porque nosotros pues siempre tenemos hambre donde quiera que vamos bueno muy bien entonces ahí está el señor marvin un par de golosinas y unos heladitos bueno entonces como andábamos nosotros por aquí grabando unas escenas de actuación pues aprovechamos aquí vamos a echar las las refa entonces ahí están las primas también es mío entonces ahí era el día de hoy está disfrazada de lencho yo soy en urgencia yo soy en urgencia digo yo soy en urgencia yo me dice Cindy que hay una señora que como se llama sombrero una abuelita que se llamaba maría me dice Cindy te miras por la caté maría porque es por lo que el caté es abuelita va en cachiquier caté es como decir doña si yo recuerdo que ella se usaba también llevaba una su como se llama una su maleta que ve de que estamos hablando de caté maría tal vez que yo no conocía a nadie yo conozco el medio mundo yo conozco casi a todas las personas de la comunidad y de otros alrededor yo me sé de Tochimorocho alguna otra pregunta por ahí ¿quién descubrió américa? no sabe Álvaro Colombo yo recuerdo Colombo Álvaro Colombo es el que recientemente acaba de... más bien vos conquistás a la hija de Álvaro de Yolési porque mi papá se llamaba Álvaro Álvaro se llamaba tu papá pues ¿quién conquistó a las aires? ¿quién conquistó a la hija de Álvaro? Oscar Colombo bueno chaval hablando de Álvaro y estamos hablando de Amorillos con Zaira yo les quiero compartir una historia que viví ahí todo por Chucho por ir a buscar a Zaira le dejaba un patojo por ahí le dejaba un patojo por ahí que grabo bueno entonces afortunadamente como varios han pedido que salimos todos ahí en cámaras entonces ahorita estoy trayendo aquí a un patojo para que nos grabe y voy a contar ahí la historia así que aquí voy a dejar un patojo entonces la historia detrás del mito la historia detrás del mito la historia nunca contaba ¿cuántas las golosenas ahí están? ¿sí? ¿por qué? ¿pasame a Cary por favor? no allá está en la bolsa es que mi mochila es muy pequeña entonces no cabe nada porque no traigo aquí la golosina aquí solo después voy a contar qué es lo que traigo aquí ahí está bueno entonces mi gente quiero compartirles ahí una pequeña historia la verdad que como decía antes fue por Chucho ¿verdad? le pasa todo a uno entonces era un día que que Zaira me dijo ahí venís como aquí es como una hora de camino como una hora pues donde ella vive entonces por ahí que yo fui ¿cómo a qué hora dijiste que Zaira hay que llegar? como a las 6 a las 4 porque a mí no me gusta brincar la noche no son mentiras me dijo que llegara como a las 6 bueno y como uno está con su novia entonces de pronto uno no digamos que la orpa es muy rápido entonces digamos que yo llegué a las 6 fue llegó a las 8 ya me está diciendo a Zaira bueno yo ya me voy para mi casa como ahí cerquita de su casa entonces le dije que el nombre esperaba otro ratito bueno y estuvimos ahí va tal vez como las 8 y media pues pues yo tuve que regresar para la casa y ya en el camino pues ya eran como a las 9 de la noche cuando yo vi que pasó un carro pues vení para acá para Cruz Nueva yo le pedí jalón me dijo que está bien subito pero entonces el don ahí paró y me dijo que me subiera pero en la cabina no en la palangana entonces yo me subí ahí con él ¿estás también? no entonces que si adelante tal vez como unos 2-3 minutos de caminar paró el carro y dijo ay se apagó el carro y no viste donde quedó la llave me estaba diciendo y yo como saber yo por qué yo tengo que saber y después me dijo no cargas ahí en un cuchillo para encender el carro y yo le digo no yo parece que cargo un cuchillo pero no sé donde lo tengo pues deja ayudarme a buscarme me decía el don pues yo allí como que ya me estaba preocupando a mí que será que quiere y entonces allí cuando me estaba diciendo así pues del cuchillo y todo entonces yo abrí la puerta y salí y después allí como por arte de magia él me dijo que así ya encontré la llave y prendió el carro subite me dije nos vamos yo ya no quise subirme allí pues y le dije que está bien que me traiga pero en la palangana como allí ustedes conocen verdad allí donde están las últimas casas es un lugar muy oscuro pues ¿no es el camino para Chotalón no? no más abajo más para abajo entonces bueno yo me subí pero en la palangana ya no me subí allí en la cabina y resulta que el señor se vino pues y se vino pero así bien rápido pero ya te viniste atrás ajá ya venía atrás y después agarró por Chotalón por ese camino y él me había dicho que pasa aquí en Cruz Nueva yo por ahí pedí jalón que si me estaba llevando para Chotalón pues allí yo como pudo me bajé pero me golpeé un poco pues sí y con mi casparada pues yo iba a desonar para que pare y ya no paró entonces yo me tuve que tirar del carro pues y me llevé unos pequeños raspones ahí pero no pasó mayor cosa pero me asusté porque igual verdad que un por pedí jalón fue para no venir yo caminando y me pasó esa situación así que por poco me matan esa vez pero te quería hacer algo digo yo o no? pues no sé por qué para ahí donde está muy oscuro y no sé qué fregada estaba buscando pues sí, tú vas a estar pillando cuchillo o algo a una gente que a un medito o algo así y otra vez también que yo lo mismo voy a ver allá a la Cerco a platicar y venía también a estar para arriba que si ahí en el monte fíjense que vi como unos cuatro huipil que estaban allí perchaditos y no sé verdad qué significa eso y era algo pucha una ardilla no sé si era algo de miedo o digo yo tal vez una señora pues que venía de la iglesia y dejó su huipil ahí va y se fue al baño y a hacer sus necesidades ya ya eran como las nueve de la noche va y las cuatro huipil entonces yo le conté a mi mamá y me dijo viera hasta ahí ese huipil pero yo pienso que es algo malo pero si los cuatro huipil estaban perchaditos ya estaban haciendo un huipil en medio del monte ahora como si fuera de capitana pero no sé qué era pero yo nunca quise averiguar qué cosa pero si pasaron un montón de cosas va por culpa de Zaira Zaira es la culpa Zaira que pasaste ahí por pantalías colosas ay pasándomela bien en la casa no porque como los hombres también son los que yo le decía a Oscar que ya se viniera porque yo sé que aquí pues ya quedaron sabes el camino ajá pero sus ganas de ahí quedarse a veces enojadas se vinieron porque yo le he mandado que se viniera estamos hablando hace como cuántos años? casi 15 años si hace como 15 años que estaban pasando esas historias pero es que estaba más complicado el asunto también entonces antes no había tanto llamar que en WhatsApp porque te voy a ver a vos, no? no y también tengo más historias pues voy a contar otro ahí de que ese día mismo cuando yo rechacé la comida que me dieron su papá de Zaira pues entonces allí pasó algo más también pero eso lo voy a contar ahí en el otro video si yo no lo sé tampoco es que me va a contar mientras tanto seguimos comiendo ajá yo no estoy comiendo nada voy a comer mi... tú bien? si estoy yo? voy a comer mi uña yo apenas estoy comiendo en el A y quemar mi morgado bueno, ¿cuánto tiempo hay Pato? 8.36 si eso me voy a chingar a ver Carlos, es que iba a contar su historia de amor también en el otro video algún día algún día yo voy a contar una historia que tuve yo una vez me fui me fui a chingar a un lado verdad? y era como la chica me dijo que llegara a las 4 de la tarde, está bien, llegue como a las 4 de la tarde llegando yo en un lugar así, como ver por acá, vino un señor agua que si había para eso un derrumbe así, había un gran palo en las raíces ahí me metió por un tacuacinto y el gran, como una hora llovió se me mojó un poco aquí, se me mojó un poquito acá, y ahí por mensajito está preguntando por aquí está abajo un palo, te estás mojando, no, pero estaba bien metido la tierra ya estaba mojada, se manchó mi espalda, no tanto me mojé, pero sí me embarré ahí de lobo son cosas que suceden, porque cuando uno está enamorado hace tonterías es un tonto, un tanto enamorado, yo digo porque es otra ocasión también yo tenía que llegar a las 6 allá con la cera verdad, y que si se miraba que iba a llover bien recién entonces yo dije pues como ahí en ese entonces casi no hay mucho teléfono para avisar que no llegaron y como uno siempre quiere quedar bien más, yo miraba que iba a llover, pero yo dije así me tengo que ir porque tengo que cumplir pues chica y iba de camino y me empezó a llover, ya no ha llegado sin regresar para la casa o llegar con las 6 un paso para adelante, un paso para atrás ajá, entonces al fin llegué con las 6, pero de verdad puro pollo mojado, chucho mojado llegué y ya no recuerdo ahí sin... le prestó su ropa a su papá ahí se tuvo que vestir de mujer el ojo entonces de allí le gustó entonces de allí le gustó vestirse de mujer no, pues ese día bien mojado llegué, pero igual así regresé mojada otra vez, que voy a hacer pues pero es pura tontería, yo creo que ahorita que una reflexión bella no la haría sí, porque esas tonterías pues no se hacen, dijo alguien es que como nosotros ya lo pasamos, yo creo que tenemos una mentalidad ya, pero más de algún juego en esta época lo hasta hoy, se vacil hasta más tonterías que lo que nosotros hicimos sí, nosotros somos locos para que nos controlamos todavía ¿cuál es Marvin? Marvin no ha hecho nada de eso que me han contado yo no yo una vez también vine a molestar aquí a sus hermanas muchas gracias aquí en Cruz Nueva y Cabal alguna vez también me dijo que viniera temprano verdad y qué sé yo, vine a las 4 y no